Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El MAS dice que Arias no tiene moral para hablar de Evo y le piden que se calle. Ayer, tras emitir su voto, Arias calificó al exmandatario y antidemocrático e instó al exjefe de Estado a respetar la investidura de Luis Arce. El diputado del Movimiento del Socialismo MAS, o Alberto Arispe, instó al alcalde electo de La Paz, Iván Arias, a callarse y no manifestarse contra el expresidente Evo Morales, ya que el exministro de Obras Públicas de Jeanine Añez no tiene moral para hablar del exjefe de Estado. Morales aseguró en los últimos días que habría segundo aguinaldo y que si la justicia existiera, tanto Arias como Manfred, Reyes Villa y Luis Fernando Camacho no serían autoridades electas. Para nosotros esas palabras son indignantes. Más bien le pedimos al señor Iván Arias que se calle. Este señor no tiene ninguna moral para referirse a nuestro hermano Evo Morales. Es un hombre que piensa en el pueblo boliviano, dijo Arispe en rueda de prensa. Ayer, tras emitir su voto, Arias calificó al exmandatario y antidemocrático e instó al exjefe de Estado a respetar la investidura de Luis Arce. El legislador del partido oficialista acusó además al exministro de Obras Públicas de ser culpable de desfalco en Entel y de la disminución de los vuelos de la estatal boliviana de aviación para favorecer a la aerolínea Amazonas. Hizo referencia además a estudios que preven crecimiento económico en el país durante este año, por lo cual consideró que los lineamientos de Morales referidos al segundo aguinaldo deberán ser seguidos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. No olviden compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Vamos con este video. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En Bolivia, el movimiento al socialismo es el gran protagonista de las elecciones regionales, porque aunque se quedó con las mayorías en la primera vuelta en marzo, no logró ganar en cuatro de las principales gobernaciones del país. Pero incluso así, el partido político de Evo Morales está en auge, después de haber perdido la presidencia durante un año. Este es el camino que ha recorrido el partido más influyente de Bolivia en la historia reciente. El movimiento al socialismo ha hecho campaña desde 1999. Incluso en 2002, el líder cocalero Evo Morales se lanzó infructuosamente a la presidencia. Un cargo que solo consiguió a partir de 2006, cuando se convirtió en el primer presidente indígena que tenía el país en toda su historia. Morales se nombra a sí mismo un anticapitalista y un anticolonialista. En su gobierno volvió a Bolivia un estado plurinacional que reconocía a todos los pueblos indígenas y también emprendió una campaña para hacer que las petroleras y mineras quedaran en manos del Estado. Unas dos, tres minas, nada más, casi todo está nacionalizado. No hay casi nada que nacionalizar. Morales se convirtió en un personaje popular con el respaldo suficiente para ser reelegido en 2009 y 2014 y lograr que el movimiento al socialismo consolidara su poder durante más de diez años. Pero la gloria no fue para siempre. En 2016, Morales intentó cambiar la constitución para aspirar a un cuarto mandato consecutivo y perdió en las urnas. Aunque prometió respetar la decisión, en 2019 se presentó por tercera vez consecutiva a las elecciones presidenciales y todo cambió. Morales ganó por un margen tan estrecho que debía haber una segunda votación y luego el Tribunal Supremo Electoral actualizó los resultados sorpresivamente y le dio la victoria. La oposición denunció un fraude. Organismos internacionales sugirieron una nueva vuelta y las protestas se encendieron. Solo cuando los policías se sumaron a los motines y pidieron su renuncia pacífica, Evo Morales dio un paso al costado y se exilió en México y luego en Argentina. En su reemplazo, el Congreso posicionó a la entonces presidenta encargada del Senado, Yanin Áñez, una conservadora ultracatólica. El MAS recuperó el poder en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 con el exministro de Morales, Luis Arce. Ahora, en abril de este año, el partido se afianzó al quedarse con 240 de las 336 alcaldías. Aunque perdió las ciudades principales como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Un revés que esperó remediar con la segunda vuelta de los comicios regionales en cuatro de nueve departamentos. Al igual que Bolivia, Perú y Ecuador, Chile también estaba llamado a las urnas el domingo 11 de abril, a una de sus elecciones más históricas de la última década. Pero finalmente, el Senado pospuso la votación en la que los chilenos elegirían a las autoridades locales y a los 155 constituyentes que redactarán la próxima Carta Magna del país. El Congreso aceptó la propuesta del presidente Sebastián Piñera de mover las elecciones hasta el 15 y el 16 de mayo, ante el repunte de contagios de COVID-19. Es así como la pandemia deja en vilo durante un mes quienes serán los encargados de escribir la nueva constitución chilena. Ahora vamos al norte del continente. El presidente Joe Biden ya está dando algunos de los giros que prometió en su campaña presidencial. Sus primeros pasos hacia el multilateralismo han marcado una clara ruptura con la administración de Donald Trump. Algunos ejemplos son la reanudación de la ayuda económica a los refugiados palestinos y la posibilidad de regresar al pacto nuclear con Irán. Además, Estados Unidos ya volvió a la Organización Mundial de la Salud, como lo explicamos en el siguiente informe. Quiero decirles, América ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto. Con estas palabras, el gobierno de Joe Biden anunció la que sería su guía para las relaciones internacionales de Estados Unidos. Hoy, casi cuatro meses después, el mandatario ha dado varios cambios importantes. El primero lo hizo a pocos días de llegar a la Casa Blanca cuando decidió que Estados Unidos volviera a la Organización Mundial de la Salud. Otras dos movidas hacia el multilateralismo ocurrieron en los últimos días. Planeamos reiniciar la asistencia económica para el desarrollo y la seguridad humanitaria de Estados Unidos al pueblo palestino. Incluye 75 millones en asistencia económica y para el desarrollo en Cisjordania y Gaza, 10 millones para programas de consolidación de la paz y 150 millones en asistencia humanitaria para la Agencia de Obras Públicas y Ayudas de la ONU. Con esto, Biden se aleja cada vez más de las políticas de Donald Trump, en cuyo mandato Estados Unidos se afianzó como uno de los mayores aliados de Israel. Finalmente, la nueva administración de Biden ha dicho estar dispuesta a negociar con Irán y con las cinco potencias que firmaron el acuerdo nuclear de 2015. Aunque el gobierno de Biden todavía no se ha comprometido a levantar las sanciones contra los persas, está explorando la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a suscribir el pacto del que Trump se retiró en 2018. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.